¿Quieres hacer a Kirby, la pelotica rosa de Nintendo, si? Pues mira que te muestro. ¡Felices sueños bebecito! ¡Felices sueños! ¡Felices sueños! Ahora en editor de tono de piel le pintaremos todo el tren superior de color rosa, y las piernas de color rojo, para que nos quede así, después le pondremos los brazos de este personaje que cuesta 175 robux, también le pondremos las piernas de este personaje que también cuesta 175 robux, y para rematar le compraremos este sombrero de 75 robux, y bueno ya para finalizar en complexiones le quitaremos todo menos la anchura para que nos quede así todo chiquito y regordete, y bueno ya te la sabes. Pues recuerda dejar un like y suscribirte para más skins de este estilo, y por si te preguntas cual es el costo de la skin de Kirby, sería unos 425 robux. Y por último recuerda unirte al server de Discord que está más muerto que yo cuando no subo vídeos, así que ya sabes únete papu y por ahí derecho me dejas un like, ¿por qué no? XD